Eduardo, quiero felicitarte mucho por ser tu cumpleaños y no nada más por eso, por todo, por como eres conmigo y como eres siempre. ¿Qué más? Déjame decirte algo más. Yo le pido a Dios que te ayude siempre, sobre todo en todos los pendientes que tienes. Ya sabes, no te olvides que te quiero mucho. Eduardo, muy feliz cumpleaños. Te deseo que hoy, que es tu cumpleaños, que seas muy feliz y que este año, que hoy comienza, esté lleno de alegrías, de bendiciones, que se cumplan todos tus anhelos y que haya mucha salud, prosperidad y paz. Te queremos mucho. Te queremos, Eduardo. ¿Cómo estás? Felicidades, feliz cumpleaños. Te mando un abrazo. Vamos a disfrutar todos y que te la pases como debe ser. ¿Sale? Pura buena vibra y un abrazo. ¡Feliz cumpleaños, tío! Muchas felicidades. Te deseo lo mejor en tu cumpleaños. Felicidades, Eduardo. Que la pases muy padre, que la pases muy festejado y que cumplas muchos, muchos años más. Te queremos. Bye. ¿Qué onda, tío? Muchísimas felicidades por tus 40 años. Espero que cumplas muchos años más. Te mando un fuerte abrazo. A ver si alguno de estos días nos juntamos para festejar y armamos algo. Saludos. Compadre, aquí te mandamos un saludo muy temprano. Son las casi 5 y ya, casi 5 y media de la mañana. Aquí estamos todas las familias desayunando listos para empezar este nuevo día. Y, bueno, muy apenas me agarraron porque ya casi iba yo de salida. No, hombre, no te creas, son las 12 del mediodía. Es lunes. Mañana cumples años. Pásatelas, puedo dar. Que tengas un muy, pero muy feliz día. Y si haces algo, pues invitas. Ánimo, compadre. Un fuerte abrazo. Felicidades, tío. Ojalá que te la pases chido en tu cumpleaños. Y ojalá que cumples muchos años más. Felicidades, Eduardo. Eduardo, felicidades. Un abrazo. Te queremos. Que cumplas muchos 40 más. Bye. Sí, te queremos. Muchas felicidades, Eduardo. Te felicitamos en estos, tus primeros 40 años. Ojalá y la pases muy bien en compañía de toda tu familia. Y si Dios quiere, nos veremos pronto. Muchas felicidades, hijo. Eduardo, te queremos mucho. Felicidades. Qué emoción, 40 años. Te mandamos un abrazo grande, grande, grande. Y muchas bendiciones. Te queremos mucho, 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 mucho. Felicidades. Hola, Eduardo. Muchas felicidades. Y dale duro pa' atrás ni pa' agarrar vuelo. Manda chingar a todo lo pasado. Mándalo tú y Amalia sean felices. Les deseo lo mejor. Y lo demás chingue su madre. Eduardo, muy feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Aquí con cara de encerramiento, pero con todo el amor que te tengo. Eres mi hecado. Y te deseo lo mejor. Y te deseo lo mejor. En tu vida. Que Dios te cuide y te bendiga. Y que venga lo mejor para ti. Un abrazo. Bye. Muchas felicidades, Pansón. Ya, 40. Qué bárbaro. Ya me alcanzaste. Ya me alcanzaste, Ruquillo. Espero que le sigas muchas bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Felicidades. Felicidades, Eduardo. Hola, feliz cumple. Espero que la siguiente década sea maravillosa. Que la pases muy, muy padre. Te mandamos muchos besos y abrazos. Abrazo. Eduardo, happy birthday. Espero que la pases bien hoy, aunque sea en cuarentena, pero festejado. Que ahí Amalia y tú hagan una carne asada deliciosa como siempre. Y canten y te festejen padre. Este, te mando un beso. Un beso a tus hijos. Amalia, un beso. Y pues nada, primo. Te quiero mucho. Y pues felicidades que llegaste al cuarto piso. Te mando un beso. Hola, primo. Feliz cumpleaños. Qué lástima que tengas que pasar tu cumple aquí en cuarentena durante la pandemia. Pero espero que aún así lo disfrutes mucho. Que te desejen mucho con la gente que quieres. Y pues nada, te mando un abrazo. Muy, muy, muy fuerte. Y ojalá se termine esto muy pronto. Muy feliz cumpleaños. Espero que disfrutes muchísimo tu día. Te deseo lo mejor hoy y en todo este próximo año. Te mando un besototote y espero que pronto te pueda dar un abrazo fuerte. Te quiero mucho, primo. Te quiero. Disfruta. Hola, primo. Felices cuarenta. Espero que te la pases muy chido. Muchísimos saludos a todos tus hijos. Te mando muchos besos y estoy feliz que ya los veré pronto. Eduardo, muchas felicidades en este cumpleaños. Espero que la pases muy, muy bien. Es un cumpleaños que nunca se te va a olvidar, yo creo. Porque, bueno, pues es un cumpleaños diferente. Pero, bueno, rodeado de gente que te quiere. Y, bueno, espero que tengas la certeza de que vamos a festejar cuando se pueda. El festejo se pospone. Y, bueno, un abrazo. Te quiero mucho y muchas felicidades. Eduardo, feliz cumpleaños. Espero que te la pases muy bien. Te deseamos lo mejor. Mucho éxito, mucho amor, mucha salud. Primo, muchas felicidades. Espero que te la pases padrísimo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Te deseo lo mejor. No nada más hoy, sino siempre. Espero que festejes mucho, mucho, mucho. Te mando muchísimo amor. Te quiero. Muchas felicidades, primo, Eduardo. Que la pases muy bien. Estos primeros 40 años de tu vida. Y que Diosito te siga llenando de bendiciones. Te queremos mucho, la familia Valderrama González. Felicidades, primo. Felicidades. Felicidades, tío. Que te la pases muy bien, tío. Papapán, muchas felicidades. Que te la pases chingón en tu Corona Birthday. Este, patela chido. Y espero pronto festejar. Armamos ahí un albercazo o algo. Felicidades, Sarapan. Es que hace mucho calor aquí, pero feliz feliz. Felicidades. Hola, Sarapan. Espero que tengas un muy feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor. Que tengas otro año lleno de salud. Y bueno, pues te mando un abrazo fuerte desde acá, desde casa. Felicidades, Pau. ¿Qué tal estos 40 años? Qué padre que te estén haciendo un video y que puedas ver esto. Espero la pases bien, bien contento. Qué rápido. Espero que pronto podamos festejarte y hacer travesuras como siempre. Con todos los heavys y estar festejándote. Te mando un fuerte abrazo por muchos años más de poderlos festejar juntos. Disfrutar esta vida y gozarla como tú sabes hacerlo. Besos. Feliz cumpleaños, Sarapan. Nuestros mejores deseos desde California. Compadrito de oro, muchas felicidades. 40 años cumplidos y muy bien vividos. Te mandamos un gran abrazo. Te queremos y que sean muchísimos más. Un abrazo grande. Feliz cumpleaños, Sarapan. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te deseo todo el amor, toda la felicidad. Mucha salud. Que disfrutes mucho a tus hijos, el amor a tu familia y los amigos que ahorita no podemos estar físicamente contigo. Aquí estamos. Estamos cerca, aunque no estamos físicamente. Pero ahorita te llamo un FaceTime para que contestes. Y te deseo lo mejor. ¿Cuántos cumpleaños hemos pasado? ¿Cuántos cumpleaños? Aquí va un bailecito para que te acuerdes. Yo creo que me acuerdo de esto. Cuando fuimos a gente nueva, que era pura gente. Amigo, te mando un abrazo. Mi amigo, te la pasas súper bien. Te deseo todo el amor, toda la felicidad. Salud. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que nacieron todas las flores. Mi hermano, le estamos muy agradecidos con Dios por tu vida, por tu amistad. Y le pedimos porque te bendiga siempre en todos los aspectos, mi hermano. Nos queremos muchísimo, ya saben. Y nos hubiera encantado poder celebrar con ustedes. Pero les mandamos un beso y un abrazo virtual hasta donde estén. Y esperemos verlos pronto. Bye, nos vemos pronto. Muchas felicidades, Arapán, por tu cumpleaños. Nos hubiera gustado estar por ahí contigo. Con ustedes, contigo y con Amalia. Espero que nos podamos ver pronto. Y por lo pronto, pásatela muy bien en tu cumpleaños. Muchas felicidades. Arapán, felices 40. Sigue con esa vibra tan bonita que te caracteriza. Y como dice Adrián, pues nos hubiera encantado estar ahí agarrando la fiesta. Ya sabrías que seríamos los últimos en irnos. Pero pues se pospone. Un abrazo. Nos vemos, Arapán. Muchas felicidades. Ese pelado. Muchas felicidades, canijo. A ver si ya aprendes a portarte bien. Un abrazo. Muchas felicidades, Arapán, por 40 más. Happy birthday, Arapán. Felicidades, Arapán. Salud. Pásatela, cool. ¿Qué onda, papitas? Muchas felicidades, compadre. 40 añotes. 40 añotes haciendo bien animal. Ya sabes que te quiero mucho, güey. Gracias por todas esas experiencias y vivencias que hemos tenido juntos, compadre. Ya sabes que la presión es infinito. Bueno, te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti y para todos tus seres queridos. Cuídate mucho y diviértete. Disfruta. Que estés bien. Muchas felicidades, Arapán. Muchas felicidades, Paola. Te la pasas muy bien. Te deseamos lo mejor. Te queremos mucho. Disfruta mucho tu día. ¿Cómo dicen? Happy birthday. Bye. Happy birthday. Bye-bye. Bye.